Aproximadamente a las 5 de la mañana de este martes 10 de julio se habría realizado un asalto en el centro de la ciudad, donde un joven habría resultado herido y dejado en una de las bancas ubicadas en el Parque Pino. Según testigos, quienes no quisieron declarar frente a las cámaras, eran dos sujetos los que habrían golpeado y asaltado a este joven. Informaron también la falta de seguridad en esta zona, ya que casi siempre suceden este tipo de actos delincuenciales. Al lugar se apersonaron efectivos de serenazgo para ayudar a este hombre aún no identificado y al promediar a las 7 de la mañana fue trasladado hasta el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón para ser posteriormente internado. Gracias. Gracias. Gracias.